¿Qué es lo que pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal chicos y el día de hoy vamos a estar jugando Bug, Shot, Roulette No sé por qué hice eso El juego es súper fácil, hay una escopeta en una mesa y nos tenemos que enfrentar a una cara malvada Que no sé por qué es una cara malvada, pero bueno, en la ruleta rusa chicos Pero van a haber ítems, como por ejemplo los cigarrillos nos curan vida No sé por qué gente, si fumar daña la salud, no lo hagan gente, no fuma Chicuelos, también hay un serrucho o un cuchillo que corta la escopeta a la mitad y pega doble También hay una lupa, gente, que si la rompes y la clavas en la mesa puedes ver si la bala es falsa o no Y también por último hay una lata de cerveza que si la tomas puedes quitar una bala del cartucho Así que pues gente, el juego es súper fácil y es súper adictivo Y si ya sabes que este video te va a gustar, ya sabes chicos, deja tu like, suscríbete y activa la campinita Que empiece esta loca aventura en Bug, Shot, Roulette, you know Ok gente, bueno y aquí estamos en el juego chicuelos y vamos a ver qué pasa Qué es lo que nos traen el Bug, Shot, Roulette Vamos a darle Start Uy, estamos en un baño Interactúa con el mouse En un baño muy extraño, gente Aquí se nota que alguien ha hecho popó, eh Pero estamos con el baño de una discoteca, eh La música está muy buena, eh No, 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 ya, ya gente, ya A ver, cargamos estas pastillas Consumir pírdulas, sí o no Vamos a consumir esto, no sabemos qué cosa es, pero Vamos a ver qué pasa ¿Qué es? ¿Una discoteca? Se lo dije Oye, qué buena música, eh Está vacía la discoteca, gente Bueno, vamos a darle, vamos a jugar ¿Qué es esto, hermano? Please, firma este papel ¿Y por qué tengo que firmar un papel aquí? Que me van a afunar Airplay, está bien Ok, chicuelos Ah, que tengo que seleccionar cosas que salen de la caja A ver, unas esposas Me acaban de dar unas esposas Ok, me faltó decir que las esposas Amarran a la persona Y evita dos turnos Ok, él empieza la cara malvada a esta gente Por favor, Dios mío No vi cuántas balas había Chicos, voy a amarrarlo Y voy a dispararle a él Y vamos a afunarlo, chicos Uy, me tiró los dientes así Le disparamos a él Yo no me voy a disparar, gente Ni loco ¡Toma! Oye, empezamos muy bien, eh Uy, le desfiguramos la cara Quedó con la cara toda chueca Bueno, le volvemos a disparar a él No, es que no sé ni cuántas balas hay Uy, era mala Era mala, chicos Y creo que le toca a él, eh Agarró el cigarrillo Uy, chicos Estamos en problema No sé A ver qué hace Él sabía que era mala Pero, ¿cómo él sabía? Ok, siguiente ronda, chicos Estamos mal, eh ¡El cuchillo! Ok Ah, mira, una lupa Tenemos un buen combo aquí, eh Ok, cuatro y cuatro Hay una, dos, tres Cuatro buenas y cuatro malas Las negras son falsas, ok Las negras no hacen daño Ok, chicos Vamos a utilizar el combo Lupa Si nos sale una buena Mala Como esta bala es salva No la pegamos nosotros Ven, no pasa nada Ok, chicos Tenemos que afunarlo a él ahora Es que no hay de otra, gente Me la podría jugar, eh ¿Será que serrucho el arma? Me la voy a jugar, chicos Serrucho el arma Para pegar doble daño Y que sea lo que Diosito quiera, gente ¡Oh! ¡Era mala! ¡Era mala, chicos! No puede ser Y ahora Él va a ver todo, gente Él va a ver todo Y nos va a reventar Cortó el arma Y ahora Nos va a afunar, gente ¡Dios mío! Yo creo que la computadora Está haciendo trampa, eh Gente, tengo nada más Una lata de cerveza No sé por qué Me la voy a tomar Para ver qué bala había ahí Si era buena o mala Era mala Voy a dispararle a él, gente ¡Toma! ¡Reventadísimo! Por lo menos le quitamos algo de vida No estamos tan mal La siguiente ronda es definitiva, gente Pero a él le salen cigarrillos A mí no me salen cigarrillos Oye, pero qué suerte tiene la máquina A ver Acabamos de perder Ah, no Me queda una vida Todo o nada, chicos A ver Creo que la siguiente es buena, eh Le voy a disparar a él, gente Que sea lo que Dios quiere ¡Aaah! ¡Mira mala! A ver No, no No hemos perdido, eh No hemos perdido Tenemos una lata de cerveza Otra lata de cerveza Que no nos sirven para nada Dos latas de cerveza Que no nos sirven para nada Y él tiene lupa Gente, ya perdimos No vi ni cuántas balas eran No vi las balas No sé, pero voy a utilizar esto Creo que habían dos buenas nada más, eh ¿Esa era mala? Bien Vamos a utilizar esto otra vez Y salgo otra mala ¡Eso! Y ahora le vamos a reventar la cara a él ¡Toma! Salió perfecta la jugada, chicos A nosotros nos queda una vida Y él tiene lupa No, ya perdimos, gente Ya perdimos, chicos Ya perdimos ¡No! Si corta el arma Perdimos Perdimos, chicos Nos va a reventar ¡No! Perdimos, gente Bueno El pasado quedó atrás, chicos Y vamos a un segundo intento Qué difícil está esto, gente Gente, esta vez Lo vamos a pasar Esta vez sí lo vamos a pasar, eh Tenemos que jugar de forma inteligente, chicos La misma Ok, mitad y mitad Va a empezar él La misma Amarramos No hay de otra, chat No hay de otra Bien Primera la conectamos Se viene la segunda Ya le desfiguramos el rostro, ya Y volvemos a dispararle, gente No hay de otra, eh Uy, fallamos Él me amarró a mí ¿Y cómo sabía que esa era mala? Esta computadora es hacker, chicos Está usando hack Pero cómo sabe que la vale salva Es imposible saber eso Y se reventó Qué bien Le quedan dos vidas, gente Podemos ganar, eh La computadora es medio tonta, eh Creo que voy por ella, eh Bueno, ya La última era salva, chicos A ver No queda otra Y va por mí A ver, chicos Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganar esto A ver Esposas Bueno, nada Amarramos y dádele una Una y dos Es amarrar y tirar Amarrar y tirar No hay de otra, chicos Ok, para que no pueda hacer nada Y vamos por él ¡Toma! Y ya Todas las demás balas que quedan Son salvas, chicos O sea, la única buena la pegamos Eh, bien, gente Qué bien La estamos haciendo muy bien Ahora, para no dejarlo que use nada La uso yo Porque todas las demás balas son salvas Voy yo de nuevo Y así no lo dejamos que use nada Claro, ahora va a perder Las esposas las va a perder No importa, gente No importa Le hicimos el daño Que es lo importante A ver, lata de cerveza Cigarrillo Y lupa Uy, esposas Ey, esta pinta muy bien, eh Dos buenas, tres malas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lupa primero A ver qué es lo que hay Mala Ok Vamos a curarnos con los cigarrillos Ok, perfecto Nos dieron una vida extra Y ahora sacamos esa bala mala Con esto Hay que ganar, gente Hay que asegurarle la win Ok Y ahora lo amarramos Con esto me aseguro De ganar 100% Con que le metamos una Pero fallamos No importa Siguiente ¡Vamos! Te lo dije Ok, ganamos la primera Bien, perfecto Airby win Segundo nivel, chicos Segundo nivel Se viene lo bueno ahora, eh Se va poniendo cada vez más difícil esto, eh A ver, lupa Cigarrillos Latte cerveza Lupa, cigarrillo y latte cerveza Ok, perfecto Tres buenas Y las demás malas Primero con El cigarrillo Siempre, gente Va a tener full vida Él tiene lupa también, chicos Me arriesgo con la lupa Voy a hacer algo, gente Me arriesgo con la lupa, gente Es mala El del castillo La saco, ok Y ahora voy por él, chicos Que sea lo que Dios quiera, eh ¡Toma! ¡Funcionó! Funcionó Ok Él se va a curar también Claro que sí se va a curar Él no es bobo Y va a utilizar la misma estrategia que yo Ah, no Sacó la lata Y era buena Se jodió Ahora la que sigue es mala, seguro Ya no quedan buenas Ya no quedan buenas ¿Ven? Todas las demás son falsas Él perdió Y quedamos empatados igual, eh La siguiente ronda es definitiva, chicos Mira cómo sabe la máquina ¡Voy! ¡Qué burro! Se la pegó Claro Y la última que queda yo la voy a meter a él Yo no voy a arriesgarme conmigo Yo sabía que era buena Pero me da igual Es la última bala Ok Esposas Muy bien Gente Dos malas y una buena Es amarrarlo y funarlo, gente Lo único que nos queda hacer, chicos Es amarrarlo Y meterle con todo el hierro Con que disparemos una vez buena Ya ganamos, chicos A ver ¡Vamos! Ya ganamos Ya ganamos ya Vamos muy bien, gente Oye, estoy haciéndolo espectacular Me disparo a mí A ver Bien Bien Bien, perfecto Estamos muy bien, eh, chicos Deja tu like si crees que le voy a ganar esta ronda Gente Cerveza Ok Tenemos Tres buenas Y una mala Tres buenas y las demás malas Que digo O sea, habrían tres buenas Una, dos, tres Una, dos, tres Cuatro malas Primero Cigarrillo Para estar full vida Que nada más tengo tres vidas, gente Me gasté el cigarrillo por gusto Ok Vamos a utilizar la lupa Él tiene más ventaja que yo ahí, eh Es mala Si sale bien esto, ganamos Si no, perdemos Chicos Déjenme saber en los comentarios ¿Creen que vamos a ganar o vamos a fallar? Déjenme saber ahora mismo en los comentarios Hay un 50 y 50, gente Que sea lo que Dios quiera, eh Vamos a darle ¡No! ¡Vayamos! ¡Vayamos, chicos! Le hicimos mal Uy, él tiene lupa, gente Ay, Dios mío Tiene lupa y tiene ¡No! ¡No que podemos perder, gente! Él tiene lupa y todo, eh Gente, nos va a reventar ¡No! No va a hacer doble daño Ahora mismo estamos en problema Nos acaba de hacer doble daño Porque recortó el arma Estamos en graves problemas, eh Y es mi turno Y yo, por supuesto Como no sé lo que hay Voy por él Fallé Estamos en problema, gente Si es una buena Perdimos, chicos Va por él Era mala ¡Bien! Pero la siguiente no sabemos qué es ¡Va por él otra vez! ¡Pero esta máquina es burra! Y queda una más Queda una última, eh Y voy por él Voy por él de una ¡Ganamos! Todavía no puedo creer que hagamos ganado, chicos No lo puedo creer Pero qué emocionante Tercer nivel, gente Y el último Estoy muy nervioso, eh Ando nervioso Tenemos solamente eso Ok, tres vidas igual Dos buenas y dos malas Perfecto Aquí es amarrar y disparar No hay de otra, chicos Es amarrar y pa'lante Tenemos ventaja Una buena La primera La conectamos, gente Con que le conectemos otra más Estamos hechos, eh No importa Voy a seguir pa'lante con él Pa'lante con él, chicos Vaya Ojo que aquí puede estar el problema, eh Va a utilizar la lupa, claro Va a saber lo que hay Y ahora estamos en problema, chicos Porque si viene por él ¡Ira mala! Y la siguiente ¿Qué va a hacer? Va por mí Me la pegó, gente Creo que ya Las demás Las demás que quedan Ya La última bala que queda Ya, esa era la última Ok, vamos, chicos A ver Un cuchillo Una lupa Cuchillo Dos cuchillos Y una lupa No está tan mal, eh ¡Uy! Gente, podemos ganar Dos malas y una buena Si utilizo la lupa Y me sale una bala roja Ganamos ¡Ganamos! Corto el arma Gente Y acabamos de ganar ahora Voy por ti, papá ¡Ganamos, chicos! A ver ¿Qué pasó? Cero Cuatro, cinco ¿Qué es esto? Doble hornada Gente Nos acaba de salir Doble o nada Déjenme saber en los comentarios Ahora mismo Right now Si le damos ¿Aceptamos el doble o nada? Deja tu like Y déjame saber en los comentarios Si aceptamos ese doble O nada Nos llevaríamos el doble del dinero, gente No sé qué hacer, gente Si tú quieres convertirte en una leyenda Usa el código de Replyin en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita y te necesario